Hay quienes viven el presente sin pensar en el tiempo, en el beat y en el micrófono Y ahí dice, boom, me empiezo pieza por pieza con la nueva nota Anda, anota en la hoja de tu destino, lo que sientas que estará feliz en un futuro Ni te encuentras mucha muestra de lo que a ti te gusta, gasta billetes, eso te dicen Eso te ordenan los estúpidos que te le visan Si te recomiendo hip hop no encontrarás más que pésima calidad No hay cualidad, mi hijo te explico que mi léxico viene de México Exprimo el cerebro cuando abro los párpados, en ti me lanza versos Pensamientos duros como el concreto son palabras que piden con locura Él quiere ser liberadas, libero la libreta, otras salen cuando freestaleo Soy el humano uniformado de rapero, solamente se trata de lanzar rima coherente Chamacos agajarte de tu pecho, anda, raña paredes con ilustraciones de visiones positivas Mientras yo armo canciones con forma de dragones, de mi cabeza escapan los leones Negros van dejando huellas, son letras acompañados de rugidos No solo ruidos sin sentido, ahora solo escuchen como suena la bocina Mi boca escupe bichos venenosos, mi mente entra en erupción, ya estalla Como minas enterradas, en campos de batalla, ahora calla canalla Este nómada ha cruzado muchas vallas y valla, ustedes apenas si cruzan su calle Calla, ensaya, basta ya De querer impresionar, los voy a aplastar, como a los insectos, no pueden escapar Al escupir esta verdad, te estamparán su cara a la pared, claro está No trates de comparar a este dragón que escupe fuego Letras en llamaradas, soy el que aclamas Tú ni con tus camaradas, que son robots, averiados me podrán parar No trates de llamar la atención, si no podrás y no tendrás condiciones Esta es mi adicción, aventar palabras sin compasión, es solo una porción Y explotar como un cañón, en combate, apártate, te saldrás ineso Piensa tus pasos antes de darlos, o quedarás ensartado como dardo En Las Vegas, lo siento, apostaron todo en este segundo juego Si es que comienzan los cantores del tiempo, me presento, vengo del futuro Como lo que digo en cada párrafo, por ser fracaso, trata de aventarme el calabozo Con voz en tono, con el corazón exploto En un 4x4 me transformo en un androide Creado con el propósito de extraer el exorcismo, mejor conocido como el egoísmo Mamá me dijo enseña, y en mi futuro te verán como un alumno Es por eso que el camino solo en mi desierto Me guía un rato para no tener un mal final Uniformes preparo para mis soldados de un futuro Que quede claro que mis palabras no son balas Para empezar una guerra, si no son para pararlas Hablar a las espaldas, no se me da ya que traigo la cura Para sus envidias Así que preparados que empieza la pesadilla para sus rebaños Por decir que representan a México y se dejan llevar por modas Me incomoda copia baratas en el rap Que tratan de impresionar y no tienen nada que mostrar Videos con másculos que párrafos me parece vergonzoso Cuando entenderán que en esta pista La grafitea la zona de la bestia y ustedes princesas Sé que en esta banda desequilibrar esta avalancha que preparo para estorbos Escriptores del tiempo como yo-yos como es clásicos en el barrio Los falsos que piensan que al respeto se gana en dos días Demostra tu lealtato muere Demostra tu lealtato muere El regalo se gana después del comportamiento No, no, si te miento Dicen que te hago daño Es por eso que siempre te hablo con la verdad Si me pierdo, regreso a mi pasado y vuelvo con algo nuevo El arma para mi calma Darme sentido a lo que escribo Cada línea veo cada vez más cerca la salida de este laberinto Las palabras del futuro Las que rompen el conjuro de brujas Que tratan de joderme Que tratan de joderme Que tratan de joderme Una vez más Unos estudios Demostrando lo que llevan dentro Man Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!